Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca pero trabaja bien Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca pero trabaja bien Llegaron las elecciones, todos fuimos a votar Y a mí me votó mi vieja porque no supe bailar Llegaron las elecciones, todos fuimos a votar Y a mí me votó mi vieja porque no supe bailar Y vota la botín, y vota la botón, y vota la botana al compás de este cumbión Si a alguno que no le gusta mi moda de zapatear Llegaron la pareja y que me enseñó a bailar A alguno que no le gusta mi moda de zapatear Llegaron la pareja y que me enseñó a bailar Y vota la botín, y vota la botón, y vota la botana al compás de este cumbión Las botas que yo me pongo cuando salgo a zapatear Con votas sin compras pa' que puedan aguantar Las botas que yo me pongo cuando salgo a zapatear Con votas sin compras pa' que puedan aguantar Y vota la botín, y vota la botón, y vota la botana al compás de este cumbión Y vota la botín, y vota la botón, y vota la botana al compás de este cumbión Y vota la botón, y vota la botón al compás de este cumbión Cuando yo era solterito muy tranquilo me paseaba Pues para salir de casa me cambio de mañana Porque en la tarde no puedo, me descubro en la paseada En la cajuela del carro traigo mis botas clavadas Una camisa de rojo que no agarre las pintadas Porque a cruz y desvelado te regañan de mañana Cuando una morra me pregunta que si hoy estoy casado He volado, le contesto que no más se ha rejuntado Pero si me corresponde, de cualquier modo arreglamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!